Señoras y señores, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajiga, soy director de la revista Castilla y Longueconómica. Y para los amigos tuiteros que estéis en la sala, que además veo que hay mucha juventud, que imagino que tenéis todos los perfiles en Twitter, os comento que el hashtag del evento le tenéis ahí escrito, salmoadilla fpdual cil16. Castilla y Longueconómica, con el patrocinio de Ibecon y la colaboración de Venteller Automotive, ha organizado la jornada FP Dual y Empresas, una alianza de éxito, en la que vamos a exponer varios casos de éxito en este ámbito protagonizados por Venteller, Gullón y Bertelsmann. Creemos que la jornada es de gran interés y tenemos en cuenta la elevada tasa de paro que afecta a los jóvenes en España y por la evidente necesidad de que estos estudiantes adquieran una formación práctica en las propias empresas para adaptarse a las necesidades reales del mercado. A lo largo de la jornada daremos a conocer la formación dual y sus principales programas. Veremos también que la formación dual sirve para mejorar la competitividad de las empresas a través de una formación cualificada de sus trabajadores. Y comprobaremos que la formación dual sirve como herramienta eficaz para que los alumnos accedan al mercado laboral a través de una preparación adaptada a las necesidades de las empresas. Para inaugurar la jornada contamos con la presencia de Lorenzo Alonso Nistal quien nos ofrecerá la conferencia la FP Dual en Empresas como vía para el desarrollo cualificado. Lorenzo es doctor Cunlaudi en Pedagogía y licenciado en Psicopedagogía por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por el Centro de Estudios Universitarios Blasalle. Emprendedor e investigador en 2003 crea Ibecon de la que es socio fundador y director. En el año 2009 realiza la compra del Centro de Nuevas Tecnologías Marcos con lo que comienza la expansión de Ibecon por todo el territorio nacional y la creación del actual grupo Aspasia formado por tres grandes grupos empresariales Ibecon, Grupo Insen y Formatec que cuentan con 12 centros de trabajo en España. Además, Lorenzo ha participado en la investigación de varios estudios relacionados con el área de formación. Lorenzo, aquí es. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la presencia. Les queda gusto ver el interés que se muestra por una jornada sobre la FP Dual. Agradecer a Castellano Económica, a la organización de la jornada y, pues, a tanto a Ventel, Ergullón y Besteman, pues, su asistencia. Bueno, yo, es fácil hablar ahora mismo de FP Dual porque yo creo que lo oímos todos en los medios. Es un momento en el que todo el mundo está hablando de la FP Dual. Lo que queríamos con esta jornada es introducir un poco experiencias que se han realizado de éxito en esta formación profesional dual. Marcando, en primer lugar, que, como sabéis, siempre que se habla de la formación profesional dual, hablamos de cualquier modelo de formación donde se está trabajando a la vez que un alumno se está formando. O sea, es un modelo donde el alumno entra a una empresa y la empresa le va a dar formación a la vez que está trabajando con ellos y se está formando en el ámbito de trabajo. Este modelo se habla mucho de que es el modelo que viene del ámbito alemán y es verdad que ahora mismo, pues, yo creo que el ejemplo de formación profesional dual en Europa es Alemania. Alguna empresa de las que nos va a hablar hoy en la mesa redonda es un modelo muy parecido al alemán, pero nosotros queríamos reivindicar un poco el modelo español, ¿no? Antes de la ley del 70, de la ley general de educación del 70, el modelo de formación dual existía con maestros y aprendices. O sea, es un modelo que realmente lo que estamos haciendo en España es recuperarlo, ¿no? Lo estamos recuperando desde una vía educativa de prestigio de la formación profesional, no solamente de la formación profesional reglada, sino muchas veces de personas que han abandonado el ámbito educativo. Tenemos ahora mismo un 24% de abandono escolar y hay muchos alumnos que abandonan el ámbito de estudios y se le puede recuperar vía esta formación profesional dual para que se reincorporen al sistema educativo. Por otro lado, nosotros nos vamos, yo voy a hablar especialmente de la formación dual vinculada al contrato de formación. Hay varios modelos de formación dual, pero el que nosotros estamos trabajando, sobre todo en Castilla y León, es aquel donde la empresa puede vincular la formación de estas personas y el trabajo a este contrato formativo. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que es un modelo para las empresas tremendamente flexible, ya que las empresas pueden hacer una formación a medida para las incorporaciones que van a realizar. Esto muchas veces es más fácil en empresas que pueden incorporar a 15 personas a su estructura, pero también estamos empezando a hacer experiencias con pymes, pues se están agrupando diferentes empresas de un mismo sector para poder formar a un colectivo y poderlo incorporar en sus empresas. Esta formación tiene la flexibilidad que las empresas exigen. O sea, la ventaja que tenemos es que podemos agrupar la formación en el momento que queramos del año y la podemos impartir de la mano de la empresa cuando más se necesita. A veces al principio, a veces cuando el subsector en el momento productivo es un poco más bajo, entonces se puede amoldar a las necesidades de cada empresa. La ventaja también que tienen estos modelos formativos es que la administración está apoyándolos mucho, lo cual la formación que va acompañada de este contrato de formación es 100% gratuita, está 100% bonificado por el Servicio Público de Empleo Estatal. El contrato de formación, la empresa puede seleccionar a un colectivo entre 16 y 30 años y le puede estar formando durante tres años a la vez que trabaja. Puede ser tres años, puede ser uno, puede ser dos, se puede ampliar el contrato anualmente en función de cómo vaya la producción de la empresa. Y luego hay enormes ventajas que se han introducido a partir del 1 de enero del 2016, que entra en vigor una ley que se aprobó en el año 2012, como que es que ahora mismo los trabajadores van a obtener una titulación oficial. Hasta ahora el contrato de formación se hacía con cualquier tipo de formación. A partir de este año, únicamente se puede realizar esta formación vinculada al contrato de formación con formación oficial. De esa manera, no solamente la ventaja es para la empresa, sino que el trabajador obtiene una titulación y además cotiza como cualquier otro tipo de trabajador. Cotiza el que tiene desempleo, tiene cotización a la seguridad social, exactamente igual. Bueno, sí quería muy rápidamente hacer hincapié en algunas ventajas que tienen las empresas con este modelo de formación. Por un lado, pues, ventajas productivas son claras. El tener un colectivo cualificado para un puesto de trabajo pues es importantísimo. También nos ahorra completamente los costes de selección de personal. La formación que le vamos a hacer a los trabajadores es a medida de nuestras propias empresas. Entonces, automáticamente la empresa, en el periodo formativo, pues puede hacer esa selección previa de cuáles son las personas que realmente se van a adaptar a las necesidades de la empresa. Es asombroso ver en los programas que estamos desarrollando también la motivación que tienen estas personas. Claro, estamos hablando, y aquí sí es una ventaja que se ve claro en el modelo alemán. En el modelo alemán, cuando hablamos de Mercedes, por comentar una marca que está desarrollándolo mucho, la persona que entra en Mercedes a formarse va a ser Mercedes toda la vida. En este modelo, cuando lo estamos implementando en España, está pasando lo mismo. La empresa que entra en una empresa y la empresa ha apostado por ese trabajador desde el punto de vista formativo y de trabajo, pues consigue una fidelización y una motivación hacia el trabajo tremenda. Luego, mejoramos la cualificación específica de los trabajadores y aumenta la productividad y la competitividad de las empresas. Si al final tenemos a los trabajadores mejor formados, pues vamos a ser mucho más ágiles en el desarrollo empresarial. Por otro lado, y no hay que dejar de decirlo, este tipo de contrato tiene ventajas económicas para la empresa. Pues la empresa se reduce si es de menos de 250 trabajadores y 100% de los costes de la seguridad social y si es de más de 250 trabajadores, el 75%. Luego, además, si a este alumno que se está formando con nosotros está durante más de tres años con nosotros y lo hacemos al cuarto año indefinido, la empresa va a recibir unas ventajas en las cotizaciones de la seguridad social durante tres años de en torno a entre 1.500 y 1.800 euros en función de si es hombre o es mujer. Luego, los diferentes convenios colectivos con los que hemos ido trabajando, casi todos tienen alguna ventaja o algún beneficio si se contrata vía contrato de formación. Algunos convenios tienen una categoría de aprendiz, otros convenios, como es el de hostelería, tienen una ventaja en el salario y a mayores desde la administración se están barajando desde las diferentes comunidades autónomas ayudas a mayores para aquellas empresas que se acojan a este tipo de programas. No se puede hacer tanto a través de la Consejería de Empleo como de Educación, pues va a haber diferentes líneas de ayudas. Bueno, a nivel laboral, bueno, pues el trabajador, el primer año trabaja un 75% de la jornada, el segundo y el tercero un 85% y el resto del tiempo se forma. Decir que trabaja es relativo. El trabajo es verdad que lo va a desarrollar en la empresa, pero todo el tiempo de trabajo a la vez es formativo. Como comentaba antes, es el modelo de maestro y aprendiz. En la empresa va a ver un maestro que mientras la persona está trabajando se va a estar formando con él. Desde el año pasado también hay una enorme ventaja que no hay límite a los contratos de formación que se pueden realizar. Antiguamente solo se podía tener el 40% de personas trabajando vía contrato de formación. Ahora una empresa que necesite trabajadores cualificados puede contratar a tantos como necesite. No es necesario, no hay un mínimo ni un máximo. Bueno, la formación teórica en estos momentos sí se puede hacer vía teleformación, no a distancia, el modelo de distancia ha desaparecido. Y este modelo de teleformación está funcionando muy bien para pymes. Hay pymes que tienen una dificultad mayor para que puedan acceder sus alumnos a una formación presencial y están acudiendo a modelos de que esta formación se pueda desarrollar a través de teleformación. Pero siempre la evaluación final del aprendizaje adquirido es presencial. Bueno, y luego hay una ventaja de que la empresa va renovando a ese trabajador año a año en función de las necesidades productivas de la empresa. Con esto nos hemos encontrado que muchas empresas están pasando, personal que tenían contratado a través de TTT lo están pasando a plantilla porque es una ventaja poder trabajar con este colectivo de esta manera. Luego, bueno, para nosotros ha sido tan importante ver las ventajas para las empresas como las ventajas que hemos visto para aquellos trabajadores que han acudido a este tipo de formación. En primer lugar, pues como os comentaba, son alumnos que no tienen una titulación previa y que obtienen un certificado de profesionalidad. Este certificado de profesionalidad es un título oficial vinculado a cualificaciones profesionales y como os comentaba, en muchos casos la formación profesional reglada pasa a ser formación inicial para esas personas de 16 años que quieren obtener un título en un centro reglado pero muchas personas que han abandonado el sistema educativo se reincorporan a través de este tipo de formación y de cualificación en el contrato formativo. Y la ventaja que tienen además es que estas personas van a obtener una titulación. No es como antes que obtenían una formación pero no tenían esa acreditación. Por otro lado, consiguen experiencia laboral. Pues bueno, pues ya tenemos el círculo cerrado, ¿no? Lo que necesita una persona cuando va a buscar un trabajo en estos momentos es por un lado una titulación y por otro lado una experiencia laboral. Pues aquellas personas que vayan a vincularse a este modelo de formación dual van a obtener las dos cosas. Van a tener muchas posibilidades de quedarse a trabajar en la empresa que le ha formado pero si no fuera el caso van a tener muchas posibilidades de volver al mercado laboral a buscar un trabajo. Porque además van a tener, pues como comento, los conocimientos y las competencias profesionales para desarrollarlo. Y por último, pues aprenden en un entorno real con tecnología actualizada, ¿no? Pues eso es. Entonces, como os comento, potencia la inserción, se mantiene una protección para el desempleo al finalizar esos tres años de formación, facilita la empleabilidad y además encuentra remunerado su esfuerzo, ¿no? Pues es una persona que se está formando y a la vez está obteniendo una cuantía económica. Como conclusión, ya para que podáis escuchar a los que, unos casos de empresas que están llevando esto a cabo que yo creo que es lo más interesante del día de hoy, pues comentar que en estos momentos todavía en España tenemos tres millones de trabajadores sin cualificar. Pues todo lo que ha pasado con la crisis con el sector de la construcción todavía no hemos podido recuperar a muchos trabajadores a los que le podamos dar una cualificación. La tasa de desempleo es del 20,4 pero la tasa de desempleo juvenil que es a la que se dirige este tipo de contratos está por encima del 40%. Entonces, bueno, la formación dual, en general la formación es la mejor opción para poder intentar solucionar estas problemáticas pero a mayores hay que apostar de nuevo por la formación profesional. Uno de los problemas de empleabilidad que tenemos en estos momentos es que tenemos perfiles cualificados de universidad sin experiencia que están encontrando difícil encontrar un puesto de trabajo porque están sobrecualificados para los puestos que se necesitan y tenemos una demanda de más de 70.000 puestos de trabajo en España en estos momentos de perfiles técnicos. O sea, realmente nos falta gente vinculada a la formación profesional a niveles de cualificación bajos y es un poco por lo que queremos apostar en este tipo de programas para poder mejorar la empleabilidad y la cualificación en las empresas. Bueno, sin más os dejamos con la mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Lorenzo. También quiero agradecer a Mariano Gredilla, viceconsejero de Empleo que está en la jornada desde un principio y a Agustín Sigüenza, el director general de formación profesional de la Consejería de Educación que también nos acompaña desde el principio de la jornada. A continuación, contamos con la presencia de Ricardo García que es vicepresidente ejecutivo de Venteller para el sur de Europa. Ricardo ha desarrollado casi toda su carrera profesional en Venteller teniendo diferentes puestos de responsabilidad tanto en España como en otros países sobre todo de América Latina. En 2011 es nombrado vicepresidente ejecutivo de la región sur Europa de Venteller que incluye 16 fábricas en España, Francia, Italia, Portugal, Sudáfrica y Turquía con una facturación conjunta de 1.150 millones de euros y una plantilla global de 3.280 empleados. Además, Ricardo es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquejar en Burgos, miembro del Consejo Asesor de la Link Community, miembro del Consejo de Dirección del APD de Castilla y León y miembro del Consejo Rector del Clúster del Foro de Automoción de Castilla y León Fácil. Y entre otros galardones hay uno que quiero destacar, que Ricardo fue elegido en 2014 como el mejor directivo de multinacional ubicada en Castilla y León por la revista Castilla y León Económica. Ricardo, aquí es. Muy buenas tardes, muchas gracias Alberto, consejero, director general. Es para nosotros un placer y muchas gracias por la invitación a Castilla y León Económica y Becón poder compartir con todos vosotros esta tarde la experiencia que estamos llevando a cabo en la formación profesional tanto a nivel dual, la formación dual a nivel profesional como a nivel universitario. Para entrar un poco en detalles y entender por qué estamos haciendo esto, me vais a permitir que haga un poco de marketing de la empresa y hacer un poco de introducción de qué es lo que hace el Departamento de Recursos Humanos sin lo cual sería un poquito más difícil de entender lo que después explicará el director de Recursos Humanos de la región Francisco Andrés. Empezamos con un vídeo. ¡Gracias! Bien, esto es lo que es Ben Teller, en inglés lo que decía Ben Teller, una familia con una pasión alcanzar el éxito a través de la experiencia, de la excelencia, perdón. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién somos Ben Teller? Porque muchas personas ven el logo pero probablemente no nos conocen. Va a ser un poco difícil en 15 o 20 minutos intentar resumir 140 años de historia. Somos una empresa multinacional en la cuarta generación. El señor Hubertus Ben Teller actual presidente existe, de vez en cuando viene a visitarnos, le vemos, y remarcaré algunos hitos importantes como que en 1876 el fundador fue el señor Carl Ben Teller, en 1908 después de 32 años de experiencia la siguiente generación pasó a su hijo Edward Ben Teller, durante 34 años estuvo ahí en la brecha, la siguiente generación Helmut y Eric Ben Teller durante 49 años, en 1952 incluso producíamos nuestro propio coche, el Champion, todavía podemos ver alguno en Alemania, existe en la central alguno. En 1980 adquirió la primera planta fuera de Alemania, hasta entonces era una empresa exclusivamente alemana, y en 1989 se constituyó la primera planta en España que fue de nueva creación, porque la de 1980 en Estados Unidos había sido una adquisición. 26 años después seguimos estando en Burgos y en algunas plantas más que a continuación veremos unas cifras muy rápidamente del grupo, estamos hablando hoy en día de unos 28.000 empleados en 37 países, de estos 28.000 empleados 760 son aprendices o becarios, esto es un dato muy importante que mantenemos y fomentamos que la gente se incorpore en tiempos anteriores a que empiecen a ser realmente profesionales para formarlos a nuestra imagen y semejanza y como después veremos la formación dual es uno de nuestros fuertes en Alemania, lo que hemos hecho en España simplemente es intentar seguir sus ejemplos y 1.200 personas están dentro del departamento de investigación y desarrollo. Tenemos el holding internacional en Austria, en Salzburgo y estamos divididos en tres unidades de negocio tres divisiones que son automoción que es la más importante de las tres con unas ventas de unos 5.800 millones de euros anuales y 21.500 empleados, aceros y tubos 1.000 millones de facturación y 3.600 empleados y distribución 858 millones de euros y 1.400 millones de empleados. ¿Dónde estamos en Venteler Automoción? Hablamos ya solo exclusivamente a la división a la que pertenecemos con unas ventas de 5.800 millones en 28 países más o menos con una inversión anual de 200 millones de euros y 21.500 empleados. Estamos divididos en seis regiones Norteamérica y México con 1.400 millones de euros de facturación Mercosur una región la más pequeña con 300 millones de euros Asia Pacífico fundamentalmente China con 800 millones de euros Norteamérica perdón East Europe con 800 millones de euros West Europe con 1.500 millones de euros y Sur Europa la región a la que pertenecemos nosotros con 1.200 millones de euros aproximadamente. Por hablar un poco de nuestra gente nuestras instalaciones nuestra tecnología comentar que en el año 1975 se implantó el primer robot en Venteller en Alemania en 1997 20 años después teníamos el robot número 1000 con 8.850 empleados y hoy a día de hoy con 21.500 empleados tenemos aproximadamente 5.100 robots estos robots son aplicados son utilizados fundamentalmente para soldadura manipulación y otro tipo de líneas productivas ¿Qué es lo que producimos? ¿Cuál es nuestro negocio? tenemos 6 familias de negocio la que es chasis y módulos que son soluciones multimateriales para la suspensión delantera y trasera fundamentalmente la línea de negocio de estructuras que son componentes estructurales como parachoques paneles de instrumentos pilares A pilares B sistemas de motor y escape tenemos colectores tenemos tubos de distribución de fluidos dentro del motor fibra de carbono venteler SGL fabricamos fibra de carbono defensa fabricamos sistemas completos de protección para la automoción incluso blindaje de vehículos completos para determinadas aplicaciones ingeniería mecánica tenemos nuestra propia línea de fabricación de maquinaria para construcción de industria auxiliar del automóvil y el vidrio nuestros procesos como decíamos producimos acero estampamos el acero tanto en frío como en caliente soldamos y le damos tratamientos superficiales fundamentalmente pintura por cataforesis fundimos extrusionamos fundamentalmente aluminio conformamos estos materiales ligeros y hacemos también operaciones de acabado con la fibra de carbono pues lo mismo hacemos semielaborados conformamos y terminamos componentes cuáles son nuestros valores voy un poco deprisa porque decía 20 minutos habría parado para mucho más pero intento hacerlo en el tiempo asignado somos flexibles ágiles comprometidos de confianza ambiciosos e innovadores si hablamos solo y exclusivamente ya de la región de sur Europa 14 plantas Alberto decía 16 efectivamente ha habido dos que se han se han fusionado con otras ahora actualmente tenemos 14 sociedades independientes en 5 países 3 continentes en España donde tenemos ahora el cuartel general de la región fue la primera planta productiva en 1989 a continuación Martorell 1993 Valencia 96 Vitoria 2003 Valencia 2005 Menta de Baños tenemos otra planta en Vigo 2006 Pamplona 2008 Portugal Palmela 1995 Francia 3 plantas en Millens Duey Luvier Turquía creada en 2012 en Gebse cerca de Estambul y en Sudáfrica Alberton y por Elisabeth nuestros clientes todos los fabricantes de vehículos Renault Fiat Ford etc etc todos las cifras conocíamos antes 1200 millones de euros 14 plantas 5 países unos 177.000 metros cuadrados cubiertos de fabricación y 3.086 empleados todas nuestras plantas están certificadas en ISO TS 16.949 OSAS 14.001 OSAS 18.001 e ISO 50.001 de energía una foto aérea más o menos de las plantas lo decía lo que llamamos plantas hard que son las que producen comprensas estampados soldadura que son Burgos Vigo Palencia y Gebs en Turquía las plantas Just in Time al lado justo de los clientes donde montamos los módulos completos de suspensión en Martorell Valencia Vitoria Pamplona y Palmela en Portugal plantas también hard en Millense Duey Lubie con extrusión de aluminio y en Sudáfrica Johannesburgo y por Elizabeth pero lo más importante de todo esto quería comentaros una vez hecha la introducción es cómo desarrollamos a nuestros profesionales y cómo intentamos fidelizarlos nosotros nuestro sistema de gestión de recursos es aplicable a todas las áreas y ámbitos de la empresa por supuesto al área de recursos humanos tenemos nuestra política de calidad tenemos nuestra visión nuestra misión tenemos nuestro manual de procedimientos tenemos las descripciones de procesos etcétera etcétera lo seguimos en todas y cada una de las áreas en recursos humanos tenemos cuatro áreas fundamental que es la prevención de riesgos laborales administración de personal laboral compensación y beneficios y desarrollo de la cual cuelga comunicación y hoy quizás quiera hablar una gotita más un poco más del desarrollo para entender también la vía de la formación dual dentro de lo que es prevención de riesgos laborales dos áreas seguridad y salud donde fundamentalmente tenemos control de la vigilancia de la salud seguridad de las instalaciones muy importante la ergonomía protección de incendios y en gestión de instalaciones tratamos el control de accesos y el control del know-how del personal en el área de administración de personal laboral quizás es la más conocida en todas las empresas las relaciones laborales análisis de plantillas conciliación de la vida familiar etcétera etcétera en compensación y beneficios lógicamente tenemos que tener una política retributiva tenemos casos de expatriaciones analizamos la organización seguimos el valle de personal y los KPIs los indicadores de recursos humanos en el área de desarrollo en comunicación tenemos comunicación interrepantamental es muy importante comunicar por supuesto a la plantilla hacemos organizamos eventos algunos ejemplos de conexiones con IBM boletines semanales las píldoras informativas los kikofanuales los cuales suelen venir pues o bien gente el señor ventelero una vez al año le solemos invitar para abrir el año revistas trimestrales en fin un montón de actividades el área de desarrollo el más relacionado con el tema de la formación dual y de la formación de nuestros empleados integración en la empresa formación continua gestión del talento planes de sucesión y reclutamiento y cambios de cultura organizativa en el plan de acogida cualquier persona que se incorpora a la empresa durante los primeros días de trabajo se le da una amplia formación sobre todo en recursos humanos en seguridad en calidad en medio ambiente y en informática antes de ir a una línea de producción después ya tiene su entrenamiento en la producción o mantenimiento o en el área donde se incorpore formación algunas cifras hemos dado una media de 34 horas por persona año en la región el 100% de las personas han participado en alguno de estos cursos de formación y hemos empleado 85.255 horas de formación que es un pico la gestión del desempeño tenemos dos el sistema de gestión de desempeño se hace anualmente y se hace un seguimiento semestral y tiene en cuenta dos ejes fundamentales que son la valoración de objetivos y el desempeño de las competencias está informatizado lo metemos lo controlamos todo en SAP a través del medio del sistema GPS que es el Global Performance System es nuestra aplicación aquí podemos ver que para las competencias básicas tenemos siete competencias para managers nueve y competencias para ejecutivos son seis está el desglose de las competencias que lógicamente no vamos a entrar en detalle la gestión del talento tenemos y utilizamos varias herramientas como puede ser el PTM el Performance Management usamos el Leadership nos centramos mucho en formación en liderazgo el círculo de talentos como decíamos antes el Feedback 360 esto para directores y responsables de departamento y ejecutivos para mandos intermedios aplicamos en algunos casos la misma herramienta en otros un poco más sencilla pero incluso para cualquier tipo de empleado gestionamos el talento porque es la base para poder ascender y promoción interna dentro de la compañía algún ejemplo de cómo hacemos el Feedback 360 cuál es nuestra metodología y con todas estas herramientas selección gestión del talento plan de sucesión creamos y hemos lanzado el tema de la formación dual tanto profesional como universitaria que a continuación los expertos nos van a hablar de ella como conclusión nosotros no desarrollamos negocio desarrollamos las personas y son las personas las que desarrollan los negocios mediante atracción motivación educación remuneración por supuesto etcétera etcétera muchas gracias por su atención muchas gracias por tus palabras Ricardo si veis hay un correo electrónico que pone que podéis enviar los currículos vamos yo tomaría nota déjalo un poco más Marta si acaso a uno le interesa bueno pasamos a la mesa de rondas por favor si os podéis ir sentando los voy a presentar a las personas que nos acompañan hoy en la mesa redonda y voy de mi izquierda hacia allá tengo aquí a mi lado Francisco Andrés que es director de recursos humanos de Ventel el Palsur de Europa Francisco es licenciado en derecho para la Universidad de Valladolid y máster en gestión y administración de empresas tras ocupar diferentes cargos en área de recursos humanos en varias empresas en 2001 es nombrado director de recursos humanos de Ventel Automotive en Burgos y Palencia y en 2010 director de recursos humanos de la multinacional para todo el sur de Europa que incluye ahora corrijo 14 fábricas en 6 países y una plantilla conjunta de más de 3200 personas además es profesor del máster de recursos humanos en varias universidades y mediador del servicio de relaciones laborales SERLA a continuación tenemos a Ricardo Sánchez que es desde el año 2011 director de organización y personas de Galletas Gullón que cuenta con una plantilla de 1250 trabajadores y que yo creo sin equivocarme que debe ser de las empresas agroalimentarias desde luego que más empleo está creando en Castilla y León y además en una zona que es rural que es en Aguilar de Campó Ricardo es licenciado en derecho para la Universidad de San Pablo CEU abogado colegiado diplomado en marketing por San Pablo CEU y MBA por CESINE antes de trabajar para la empresa privada fue durante 10 años socio director del área laboral y de recursos humanos en el despacho legal Pinto y Sánchez Montañez y por último tenemos a Juan José Juárez que es Senior Project Manager y responsable territorial de la Fundación Beltesman en Madrid director de programas para emprendedores en Fundación Asoca y coordinador territorial en Fundación ESIT Juan José tiene máster en coaching y gestión de talento para la escuela universitaria de dirección y empresa y en dirección de organizaciones no lucrativas por ESADE Bueno pues empezamos contigo Francisco quiero que nos cuentes un poco como gestionáis en Benteler la formación profesional dual que eso es un ejemplo en Castilla y explícanos un poco como lo hacéis Bueno pues la verdad que la idea nos viene dada ya desde la multinacional en Alemania desde nuestra central ahí Benteler cuenta con un centro de formación muy amplio con en torno a 500 alumnos 50 profesores en plantilla y en Alemania la verdad es que funciona muy estructurado tanto desde el área del Ministerio de Trabajo como desde el área del Ministerio de Educación como de las diferentes cámaras de comercio e industria y sin duda la conjunción de las tres patas es lo que hace que el sistema alemán sea un éxito nosotros lo vimos y nosotros empezamos a trabajar en España y empezamos a investigar las diferentes líneas que podíamos tener en cuenta para poder empezar a trabajar en formación dual junto con IVECON empezamos a hablar con las diferentes administraciones hablamos con la Junta de Castilla y León hablamos con la Junta de Galicia y al final vimos que los modelos según las diferentes comunidades eran diferentes y que teníamos que adaptarnos si queríamos poder tener un sistema de formación dual profesional ¿qué hicimos? Bueno pues en cada una de las comunidades nos adaptamos a la comunidad y tratamos con aquella consejería o con aquellas personas que vimos en un momento determinado más integradoras o más motivadas o más ilusionadas por poder poner marcha este modelo en concreto en Galicia nos decidimos por el modelo de educación en Galicia tenemos un acuerdo con la consejería de educación y trabajamos con el Instituto Politécnico de Vigo ahí estamos realizando un curso de formación profesional intermedio en mecánica y tenemos una serie de prácticas en la empresa a través de beca hablamos también con la inspección de trabajo y en un momento determinado están realizando formación mixta en la escuela de formación profesional y en nuestra empresa estamos ya con la segunda convocatoria es el segundo año y tenemos 40 alumnos que están integrándose en la empresa en Castilla y León hicimos otro modelo totalmente diferente en Castilla y León nos decidimos por lo que he dicho antes por las diferentes personas con las que fuimos hablando nos dirigimos más por el sistema de certificados de profesionalidad y empezamos en la fábrica de Burgos estuvimos trabajando durante todo el año 2014 y al final de 2014 conseguimos preparar pues todo el contenido formativo para adaptar dos certificados de profesionalidad a las necesidades de Venteller lo que hicimos fue un certificado en soldadura y otro certificado en otillaje de matricería y a través de una escuela de un centro de formación privado hemos hecho un mix por el cual están el 25% el primer año en este centro de formación y el resto del tiempo están en la empresa les hemos integrado con contratos formativos en estos momentos en la planta de Burgos tenemos 25 personas formándose en estos dos certificados de profesionalidad y ahora este año empezaremos también en la fábrica de venta de baños con un nuevo certificado de profesionalidad bueno no nuevo el certificado de soldadura le vamos a aplicar también en la fábrica de venta de baños con 15 alumnos eso en lo que se refiere a sistemas puros que hemos implantado nosotros en Venteller después en otras provincias en las que tenemos fábricas pues de un menor tamaño nos hemos tenido que juntar con otras empresas más grandes que estaban haciendo formación dual como pues el Volkswagen en Navarra Seat en Martorell Mercedes Benz en Vitoria y nos hemos añadido a sus a sus programas eso en cuanto a formación dual profesional Muy bien vosotros Ricardo Engullón que como lo gestionáis Nosotros somos somos aprendices en esto de la formación dual y en otras y en otras cosas también surge surge de escuchar estamos en una zona rural y yo creo que una de las funciones de los managers de mi organización es recibir a todo el mundo intentar recibirlos de manera amable y viene gente y viene gente muy inteligente que te cuenta cosas muy interesantes y así descubrimos todo aquello que se leía en los periódicos y nos empezamos a interesar por ello cuando tú estás en una compañía en crecimiento en una zona rural pues la mano de obra es un problema y más cuando cuando tu compañía pues tampoco tiene el tamaño de una gran multinacional en España el 99,8% de las compañías son pymes nosotros ya no somos pymes somos una compañía de 300 millones de euros con 1250 trabajadores como tú decías pero nuestra historia de crecimiento es muy cercana entonces lo que hemos intentado es a través de las nuevas tecnologías que han democratizado la gestión del talento y sobre todo el acceso de las compañías de tamaño pequeño al talento antes era mucho más difícil ahora mismo con pequeñas inversiones se puede acceder a ese talento recibimos el talento y lo que detectamos es necesitamos más gente formada yo creo que lo habéis contado muy bien antes en todas las presentaciones hay mucho titulado superior pero las FP las maestrías industriales antiguas pues por circunstancias de la evolución del país se han quedado un poco obsoletas y todo el mundo quería ser ingeniero licenciado y nadie quería ser maestro industrial la necesidad era empezar a apoyarlo desde el primer momento y poder certificar a las personas a través del certificado de profesionalidad uniendo en un caso parecido a Venteller uniendo dentro de nuestro sector el sector galletero no existe un certificado de profesionalidad de galletero pero si existe el de panadería bollería a esto que le unimos pues a esto le queremos unir todos los lags que vemos en el personal en una fábrica moderna esto es recurso preventivo 50 horas démosle el curso va a estar en una línea de trabajo y puede ayudar a sus compañeros carredillero ¿por qué no? ¿por qué no? y por supuesto un tema de automantenimiento a la hora por ejemplo de cambios de formato en líneas ¿no? esta es otra de las necesidades de una compañía para poder ser competitivos y poder exportar aparte de tener buena maquinaria es necesario que un primer automantenimiento en el sector automoción del que yo provengo es un tema que está muy superado pero en el sector galletero o en el sector alimentación no tanto el operario está en su línea y se dedica a su línea y si le pasa algo levanta la mano y viene el de mantenimiento hay muchas operaciones que el propio operario con unos conocimientos mínimos de neumática y de mecánica puede realizar ese era el asunto y muy ligado también a lo que han contado los compañeros que la verdad es que es brutal crear un poco engagement desde el primer momento de estos trabajadores ¿no? yo creo que lo primero que denotas es que la gente que se forma en estos planes tiene un engagement con la compañía distinto del que tenía antes y esto es algo que en una compañía como la nuestra es muy necesario tienes que diseñar una manera de hacer una manera de ser y para esto esta gente va a tener un protagonismo en los próximos ejercicios seguro que importante estamos empezando creo que que la idea más fuerte es ustedes también pueden empezar no es necesario ser una gran compañía existen incluso grandes compañías que se agrupan para poder realizar determinados proyectos porque en una determinada fábrica no puedes asumir 20 personas y creo que que bueno que independientemente que surja en el norte de Europa en Alemania y tal en España ahora mismo es un asunto que debe de funcionar y que puede funcionar muy bien con un mercado de trabajo como el que tenemos ¿no? tenemos un 20% de desempleo pero a la hora de la realidad hay posiciones que no se pueden cubrir esto yo creo que eso lo pasa en España lo pasa en otro lugar del mundo o sea ayer mismo se dio un dato que es que hay 5 millones de parados y casi 85.000 empleos sin poder cubrir por parte de las empresas y eso es un dato que está ahí vamos es decir que hay una distorsión del mercado laboral brutal Juanjo por vuestra parte desde la fundación Beltesman habéis impulsado la alianza para la formación profesional dual explícanos un poco en qué consiste este proyecto claro que sí Alberto pues mira nosotros lo primero que hicimos fue darnos cuenta que estamos ante una gran oportunidad es decir que realmente el país está redescubriendo algo que olvidó lo decía antes el ponente y vimos que el tema no era cuestión de uno o de otro era una cuestión de país entonces decidimos crear una alianza se estuvo trabajando durante más de un año y medio para generar para unir las energías necesarias y se creó una alianza con la COE es decir con la patronal de las empresas españolas con la Cámara de Comercio de España con la Fundación Princesa Girona que está presidida por su majestad el rey y por la Fundación Bertelsman y el objetivo principal es cuidar porque esta oportunidad no se pierda o sea cuidar para que en esta ocasión tanto las empresas como los jóvenes como los profesionales del mundo educativo encuentren el modelo que les funcione que esto para las empresas les dé los profesionales que necesitan que para los jóvenes y os felicito de paso porque en estas jornadas hay mucha gente joven la alternativa sea una alternativa de calidad y no de precariedad sino una alternativa que les coloque de manera temprana en la empresa que es un poco el reto que tenemos todos por delante de abrir esas oportunidades y que la formación dual lo consigue porque te enseña mientras que eres ya un aprendiz en una empresa por lo tanto estás dentro entonces la forma de aprender cambia totalmente entonces vimos que teníamos que conseguir que las energías de mucha gente se fueran un poco poniendo en sintonía y eso es lo que hemos ido haciendo es una alianza que está diseñada específicamente para dar servicio a las empresas como actor crítico del modelo o sea en cualquier país europeo en el que funciona la formación dual es porque las empresas están convencidas los centros educativos nacen para enseñar pero una empresa en principio no tiene tan claro que ese es su papel y la formación dual le coloca ahí porque están enseñando ellos están enseñando están formando y están formando además en lo último lo que hoy en día se utiliza entonces ese papel hay que acompañar a las empresas para que lo encuentren encuentren su lugar y además tengan un retorno antes hablaba de números de marco laboral que yo creo que es muy favorable para la formación dual pero también sobre todo el retorno viene por la gente que consigues atraer con un buen modelo de calidad el tipo de talento que metes en la compañía cómo se alinea con lo que tú haces con lo que quieres desarrollar como proyecto profesional y ese es el gran retorno para la empresa Francisco Ricardo antes Lorenzo ha hablado de las ventajas que supone la formación profesional dual para las empresas creo que me lo contáis vosotros desde un punto de vista práctico ¿qué ventajas os aporta? además son dos empresas muy diferentes una multinacional sector automovilístico una empresa una compañía familiar sector agroalimentario ¿qué ventajas os ha aportado este sistema a vosotros? el sistema de formación dual sin duda proporciona lo que han comentado ellos también que es adaptar a los estudiantes a la vida real a las empresas reales uno de los problemas con los que nosotros nos hemos encontrado precisamente ha sido el que cuando empezábamos a hablar con las diferentes administraciones no conseguíamos aunar educación con empleo y nosotros decíamos oye pero por qué no vosotros no podemos tener a estudiantes que estén en formación profesional les hacemos un contrato formativo y a la vez nosotros les damos formación complementaria porque es que a mí no me sirve exactamente lo que estáis dando en una escuela de formación profesional yo necesito dar más pero si no lo hago por un contrato formativo no puedo beneficiarme y una serie de ventajas también que creo que son interesantes para la empresa la empresa puede hacer muchas cosas responsabilidad social todo lo que quieras pero principalmente tiene que ganar dinero si no gana dinero no puede hacer nada más entonces nosotros teníamos que tener tenemos que tener el personal totalmente formado adaptado a nuestras necesidades y eso lo que estamos consiguiendo con la formación dual al fin y al cabo es decir con los certificados de profesionalidad conseguimos aunar las necesidades que puede tener un estudiante que es conseguir un título oficial con lo que nosotros necesitamos para nuestras empresas que es adaptar una titulación oficial a las necesidades en este caso de la empresa del sector auxiliar de automoción ¿y en vuestro caso Ricardo? Es eso es que está está perfectamente definido al final de lo que se trata es de ligar el perfil ideal a la formación ideal a una propia compañía ¿no? o sea ¿quién sabe más de nuestra compañía que nosotros mismos? ¿quién sabe más de calidad en Galletas Bullion que mi director de calidad? entonces la calidad posiblemente nosotros no la entendemos como como las o el resto de compañías de nuestro sector o a lo mejor sí pero lo que sí está claro es que tenemos nuestra propia visión cuando el operario estamos hablando en nuestro caso de mano de obra directa desde el primer momento tiene nuestra visión pues se produce una yo diría bullionización ¿no? al final el operario desde el primer desde el día uno o desde el día en este caso desde el día cero está trabajando en ese proceso de acogida antes lo contaba en Teller y tienen hasta un departamento ¿no? el primer día del desamor de un trabajador es el día del proceso de acogida nosotros queremos darle la vuelta ¿no? el primer día del amor que esperemos que dure para toda la vida es el día que vienes a nuestra compañía y si encima vienes a través de este programa pues mucho mejor ¿no? una única nota importante quizás no hemos hablado especial cuidado en la selección de las personas una vez que tú te incorporas en nuestro programa nosotros vamos a invertir un montón de tiempo y de recursos en esta gente tenemos que ser muy escrupulosos en la selección de las personas y cuando estás en una zona con poca población pues el tema se complica un poquito más ¿no? 20 personas son 20 elegidos queremos que sean 20 personas de referencia para el resto y ahí la selección debe ser muy escrupulosa ¿no? ¿de qué zonas os vienen a vosotros? como estáis en Lemitrofes os vienen de Cantabria de Valencia de León en los cinco años que yo llevo en la casa hemos duplicado hemos duplicado números en facturación y afortunadamente no en personas ¿no? habrá aumentado algo más la rentabilidad pero nuestra área de influencia el año pasado trabajábamos 1.250 personas en FTES pero en realidad por nuestras dos fábricas pasaron casi 1.700 personas si en la zona viven 7.000 de las cuales 3.500 están en edad de trabajar de 16 a 65 y quitamos los prejubilados de minería más la gente que está apuntada al desempleo pues las cosas son como son porque además tenemos al lado una fábrica la antigua Foria de la Fontanera de nuestros compañeros de Siro que también demanda personal ¿no? entonces por abajo yo diría Palencia y podemos tener algún trabajador de Valladolid de hecho incluso hay algún director que es de Valladolid por el norte llegamos hasta la cuenca del Besalla y toda la zona de influencia de Torre la Vega que además está bastante deprimida con lo cual pues nos da una mano de obra de bastante calidad de bastante calidad porque vienen de empresas industriales que por situación de competitividad no han subsistido a la zona oeste nos vamos hasta Guardo también zona minera en 70 kilómetros y por el otro lado pues llegamos a Burgos ese es un poco el área de influencia y con las nuevas inversiones con las nuevas cinco líneas que el otro ya contaba mi director general pues necesitaremos tirar de toda la comarca muy bien Juanjo vosotros desde la fundación tenéis una perspectiva nacional global tenéis socios muy importantes dentro de la fundación ¿nos podías comentar algunos casos de éxito de empresas que conozcas que realmente son modélicas en el tema de la formación personal dual? sí, sí claro que sí yo creo que nosotros nos dedicamos un poco a observar también como tú bien dices hay ingredientes que hacen que la formación dual funcione mejor una de ellas es el trabajarlo desde un clúster desde una asociación de empresas que comparten elementos eso por ejemplo es el caso del clúster de la química en Tarragona es un caso muy claro de best practice en España donde hay empresas muy grandes Dow Chemical Repsol BASF que ya están formando un poco para el pool de empresas o sea están haciendo formación dual tienen un maridaje muy bueno con centros educativos con dos centros públicos educativos de la zona y lo que están haciendo es por un lado preocuparse mucho de formar al profesorado porque es tu partner en todo esto ellos son parte del proceso entonces tienen sesiones de actualizaciones formativas cada año con los profesores se preocupan mucho para que las instalaciones en los centros educativos estén a la última para que ellos puedan también partir de un nivel alto y luego son conscientes de que al final los que se dedican en este caso por ejemplo que es un perfil de operario de planta química pues realmente vas a trabajar en la zona no hay muchos polos químicos en España en la zona de Tarragona más que el que hay entonces ya están enfocándolo eso como una formación grupal de clúster es decir incluso haciendo una formación combinada en la que un tiempo están en BASF y otro tiempo están en Dow Chemical dentro de su periodo formativo con lo cual el aprendiz salgo con una visión más global ese es un caso luego por ejemplo en un caso distinto que es un caso de reto en el caso por ejemplo de Volvo ellos lo que tenían es una necesidad de subir el nivel de la capacidad tecnológica de los mecánicos en los talleres de sus concesionarios pero son otras empresas es una relación de cadena de valor distinta y entonces lo que hemos desarrollado con ellos es un programa que permite que un joven esté haciendo una formación dual en Cuenca o en Salamanca o en Jaén o cualquier concesionario concreto de la compañía pero a la vez la parte de competencias hay ti es decir toda esa parte de tecnología que tienen los coches de conectividad y tal que a lo mejor no hay nadie concreto en el concesionario que pueda enseñársela ellos se conectan en remoto a la Universidad Corporativa de Volvo y ahí es donde lo van a recibir esa formación entonces estas colaboraciones son las que suelen dar mejores resultados sobre todo como decía Rodrigo cuando te enfrentas a las grandes pues tenéis músculo y tenéis herramientas departamentos que podéis trabajar todo esto pero el resto de empresas tienen que trabajarlo de manera colectiva y colaborativa es un poco la clave un apunte muy interesante porque aquí en Castilla y León hay clúster de hecho de los dos sectores que están aquí hay el clúster de automoción que es fácil y la alimentación está habitartis o sea que efectivamente no tanto como la automoción pero si en la alimentación las empresas son de un tamaño más pequeño y a lo mejor si lo hacen de forma grupal les va a resultar más sencillo así es Francisco vosotros también os comentaba antes Ricardo en la ponencia que hacéis también formación dual universitaria explícanos un poco en qué consiste vuestro modelo bueno nosotros además de hacer formación dual profesional pues nos dimos cuenta que en en nuestra central también había un acuerdo con la universidad de Padeborg en este caso en la por la cual se nutría de estudiantes universitarios que a la vez que estudiaban sus carreras empezaban a hacer prácticas y trabajar en la empresa y se formaban en temas específicos concretos a través de la de la universidad de Burgos tuvimos algunos contactos y les lanzamos el hordago les decimos oye qué os parece si en vez de hacer algo al uso que se ha hecho en otras ocasiones por qué no hacemos un proyecto de formación dual universitaria por la cual desde el segundo año de carrera los estudiantes o ciertos estudiantes que vosotros elijáis en base a una serie de cualificaciones pues empiecen a estar con nosotros un día a la semana que estén también durante el periodo de verano tres, cuatro meses trabajando con nosotros desde el segundo año de carrera tercer año cuarto año de grado e incluso el máster y nos ponemos de acuerdo cuáles pueden ser los máster que más nos pueden interesar para estos chicos y chicas pedíamos una serie de requisitos un expediente académico un certificado de inglés y nosotros que les propusimos les dijimos oye os vamos a dar una beca vais a venir a nuestras instalaciones os vamos a formar en las áreas de producción de ingeniería de logística de calidad vais a pasar seis meses fuera en otras empresas del grupo y finalizaréis estando seis meses en Alemania y os tendréis que formar también más en inglés y en alemán y después nosotros nos comprometemos a ofreceros un contrato laboral en prácticas de dos años y vosotros os comprometéis a aceptar ese contrato en prácticas en cualquiera de las plantas industriales que tenemos en España bueno llevamos este es el segundo curso tenemos ocho estudiantes universitarios en Burgos seis de ingeniería dos de ADE mañana tenemos una reunión con la universidad el programa está funcionando muy bien la motivación de los estudiantes es muy alta en la empresa también hemos recibido con entusiasmo pues esta iniciativa y tanto los coordinadores los jefes de departamento están viendo que es una manera que tenemos importante de conseguir personas muy motivadas por trabajar en Venteler muy preparadas al estilo Venteler lo que queremos hacer y nos permite programar a medio plazo programas de sucesión de directivos programas de sucesión de técnicos cualificados y es una manera de selección de personal muy bien Ricardo aquí que hay representantes de empresas de un tamaño inferior al vuestro estaríamos hablando de pymes y cuáles son los principales esfuerzos que tiene que hacer una empresa pues para sacar rendimiento la formación profesional dual si eres un pymes yo diría que lo primero que tienes que hacer es buscar una agrupación y un buen partner en nuestro caso también pero cuanto menos conocimiento tengas pues pues necesidad de ayuda vas a tener el kit de la cuestión es que tú posiblemente no puedas formar a 20 personas pero a través de un clúster o de otro tipo asociativo si vas a poder acceder a unas titulaciones mucho más adecuadas que las que ahora mismo se están produciendo y al mismo tiempo también la realidad te dice que el trabajador que viene a la formación dual sabiendo que existe un compromiso de contratación alto hace esa formación con otro posiblemente con otra motivación no digo interés porque esto es algo muy personal pero si es cierto que si tú sabes que estás en un programa en el que después de esta formación en nuestro caso después de estas primeras cuatro semanas bueno desde el primer día tienes tu contrato pero empiezas a trabajar y empiezas a ver lo que estás estudiando pues es un poco distinto a cuando te ves en el instituto nos veíamos nosotros en la carrera y estudiabas pues no sé derecho laboral y decías ¿y esto para qué valdrá? pues bueno para algo valió después ¿no? yo creo que la inmediatez es muy importante ¿no? y también en nuestro caso la formación es en nuestra compañía con lo cual tienes que pasar por la misma puerta que entramos los demás nosotros les conocemos ocularmente es una de las grandes ventajas que tenemos en un tamaño pequeño como el nuestro nos conocemos todos y cuando termina dices es que forma parte de nosotros ¿no? lleva con nosotros ya un año y es uno más Juanjo vosotros como fundación que también pues analizáis la formación profesional dual en España tenéis una especie de observatorio ¿qué mejoras se puede introducir en España pues para optimizar este sistema? claro bueno hay una clara que es la homogenización de las situaciones ¿no? es decir ahora mismo tenemos una dispersión normativa muy grande hay entre comillas 17 modelos de formación dual en este país y eso para las empresas grandes es todo un reto es una complejidad añadida innecesaria ¿no? porque realmente no aporta mayor valor no es que sea mejor un modelo u otro simplemente es un poco diferente cambian a veces pequeñas cosas que lo hace más más complejo luego también hay que partir de una situación que es que desde muchas veces se está formando desde la incertidumbre es decir se está formando y la gente del mundo educativo lo sabe muy bien para profesiones que no existen todavía y en empresas que no se han creado ¿no? entonces esa hipótesis o ese punto de partida no hay que olvidarlo entonces cuando a veces se quiere regular demasiado y normativizar demasiado dificulta hacer frente a un entorno de complejidad creativa porque es como contradictorio ¿no? entonces tiene que haber un equilibrio entre una normativa básica sencilla y lo más homogénea posible y a la vez una cierta libertad para las partes ¿no? esto es un acuerdo entre partes entre el mundo educativo y el mundo empresarial y el joven y las partes tienen que tener cierta libertad libertad de acordar ¿no? libertad de adaptarte ¿no? porque no es igual un entorno pequeño local un entorno grande industrial que estamos hablando aquí o servicios donde está gran parte del PIB español o sea los entornos son muy muy variados y tiene que haber cierta elasticidad ¿no? evidentemente con control y supervisada pero no tiene demasiado sentido tratar de inconsertar demasiado un sistema que tiene que crearse con el acuerdo de tres ¿no? ¿eso lo sufrís vosotros? si estoy totalmente de acuerdo con sus palabras vosotros que trabajáis con varias administraciones le estamos oyendo le estamos oyendo y 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 de acuerdo creo que los problemas en la formación dual son totalmente ajenos a los alumnos y y a veces a las empresas y y nos encontramos con varios problemas por ejemplo problemas de homologación de instalaciones en empresas que es que nosotros no somos centros de formación somos empresas y entonces lo que hacemos y en ese sentido sí que es cierto que aquí estamos la Junta de Castilla y León y la oficina de Cilemburgos nos ha ayudado mucho a adaptarnos pero no somos centros de formación ni lo queremos ser no es nuestro negocio ¿no? y y eso es un problema importante el segundo los contratos para la formación los contratos para la formación hay un por ejemplo si ahora sé que Facil está intentando montar un sistema de formación dual con varias empresas la Federación de Empresarios de Burgos el decreto que regula los contratos para la formación te dice que la formación de los alumnos tiene que ser o bien la marca de encomendio colectivo en su defecto el salario mínimo interprofesional y nos vamos a encontrar con chicos que estarán haciendo la misma formación y que unos estarán cobrando 800 euros otros 1000 y otros 1100 según la suerte de la empresa o sector donde le haya tocado estar entonces siempre van a ser problemas ajenos a la formación dual y después lo que ha dicho él que hay que adaptar hay que dejar que se adapten los certificados los títulos de profesionalidad los títulos de formación profesional hay que conseguir que se vayan adaptando a la vida real no puede ser el encorsetamiento que estamos teniendo una cosa una cosa por añadir que también tenemos que tenerlo en cuenta el ecosistema en el que se creó la formación dual que es el ecosistema centro europeo los sistemas de formación profesional allí son mucho más digamos tienen dos apellidos para entendernos es decir que allí la variedad de títulos está en torno a unos 350 de títulos en Alemania son títulos muy especializados aquí tenemos aproximadamente unos 150 en España son títulos más generalistas entonces eso es una complejidad para la adaptación del modelo dual porque si tú tienes que ir contra un título que es generalista pero tú eres una empresa particular porque cualquier empresa es particular se dedica a un negocio ahí hay errores porque el título te obliga a enseñar cosas que para ti son irrelevantes porque no tienen que ver con tu sector de actividad eso no ocurre en otros países donde hay más variedad de títulos y por lo tanto es más fácil encontrar justo el que tú puedas necesitar y el título es el que marca todo el eje o el certificado según el caso el que marca todo el eje de la relación entre centro educativo y empresa y eso es una dificultad de partida que por eso yo creo que hay que tener cierta elasticidad para que con buen criterio con control con tal el ecosistema se pueda adaptar ¿no? ¿Vosotros sufrís también esos problemas Ricardo? Yo creo que hay una buena noticia y es que nosotros solo estamos en Castilla y León ¿no? En Castilla y León es especialmente sensible y se están haciendo las cosas nunca se puede decir bien pero yo creo que se están haciendo las cosas mejor que en otros sitios entonces si estás solo en Castilla y León en Castilla y León veis que que esto surge en una empresa multinacional de manera pero desde Castilla y León hay muchas cosas que no surgen por desgracia en otras 17 comunidades autónomas ¿no? Aquí somos tenemos la suerte de estar muy apoyados por la administración y cada vez que necesitamos algo pues oye se es sensible ¿cuál es el problema? que la reglamentación es la que es y las cosas son como son no como las partes queremos que sean nosotros posiblemente nosotros y la administración quisiéramos que fuera de otra manera pero las cosas son como son cuando tienes que certificar una fábrica como centro de formativo pues al final tienes que realizar una serie de papeleos que es que es una pasada o sea eso puede acabar con cualquiera ¿no? Bueno eso acaba con la paciencia de cualquiera es que bueno somos gente somos gente pesada entonces nos hemos propuesto el que esto va a ser bueno y lo vamos a sacar adelante si vienes de una pyme ya el tema cambia porque vas a poder acudir a otros formatos dentro de la formación dual en la que tú no vas a certificarte como centro formativo al final vas a ser responsable de esos contenidos pero el centro formativo va a ser otro ¿no? yo creo que eso simplifica bastante Francisco aquí en la conversación siempre ha salido nombrada varias veces el caso alemán tú que vienes de una matriz pues tu empresa la matriz es alemana explícanos por qué tiene tanto éxito la formación profesional dual en Alemania y en España pues tiene más complicaciones ¿qué hacen ellos bien y qué hacemos nosotros mal? pues mira ellos primero empezaron haciendo bien lo que nosotros hacíamos bien antes de la ley de educación del 70 y es todo el sistema de maestría industrial ellos lo hacían bien y como se dieron cuenta lo han continuado entonces lo han continuado y se han puesto de acuerdo educación se ha puesto de acuerdo empleo y se han puesto de acuerdo las cámaras de comercio entonces la formación dual en Alemania primero es obligatoria segundo dependiendo del tamaño de la empresa que tengas tienes que tener un determinado número de alumnos y tercero tienes la posibilidad de adaptar tu título a diferentes centros formativos con lo cual y después terminar haciendo ya las prácticas correspondientes en tu empresa con lo cual van haciendo un pica pica de varios centros formativos lo hacen en la formación final en la empresa y después se examinan en un examen global que hace la cámara de comercio e industria aquí en España de alguna manera el sistema alemán le han querido trasladar y la cámara de comercio e industria alemana está haciendo una labor importante también y de hecho lo está haciendo con empresas con quien puede hacerlo porque lo está haciendo con Volkswagen lo está haciendo con Mercedes lo está haciendo con empresas grandes porque qué es lo que está haciendo es los certificados de profesionalidad que se están impartiendo aquí en España ellos te permiten que te examines por la cámara de comercio e industria alemana en España y te homologa el título para que pueda ser usado en Alemania bueno es un plus que hoy en día sale caro porque hay unos temas de traducción de interpretación etcétera etcétera y bueno pues todavía no está integrado pero el gran éxito quizás ese es al final la tradición de la maestría industrial y el haber adaptado el sistema para al final conseguir un título sui generis para los estudiantes y la pregunta de Millón no se podría hacer eso en España tal como tiene ya que funciona allí pues nada mejor que copiar lo que sale bien mi opinión personal es que sí y que se está empezando a hacer lo que pasa es que como todo requiere tiempo y al final bueno pues está por un lado lo que te digo el contrato formativo por otro lado las escuelas de formación profesional poco a poco se irá adaptando el sistema porque es un sistema bueno que al final genera empleo y vosotros Ricardo de Millón luego que nivel de inserción laboral tenéis con la gente que está en este sistema el objetivo es el 100% yo creo que cada persona que al final no se realiza la inserción laboral es un fracaso y estamos para hacerlo bien no para fracasar tiene que ser el 100% no se me ocurre que no salga el 100% o que tengamos bajas voluntarias del otro lado no al final debería de aprobar todo el mundo y todo el mundo debería de lograr unas habilidades y destrezas adecuadas a lo que esperamos de ellos todavía no sabemos todavía no tenemos datos pero si no es el 100% tiene que estar muy próximo si no no lo hemos hecho bien la idea pues es fantástica pero se puede hacer mal o sea si tenemos capacidad todas las personas de hacer las cosas mal si no se logra ellos que tienen experiencia de varios años me imagino que al final el objetivo es el mismo sin duda tiene que ser el 100% si la situación va bien y el mercado lo permite porque no es gente que has formado tú y que está formándose en la empresa ahora si el mercado va mal pues si no hay trabajo ya es otra historia pero en vuestro caso habéis anunciado creación de empleo también para el 2016 bueno sí lo anunció al menos vuestro director general vosotros en la fundación tenéis grupos de trabajo por área ¿nos puedes explicar un poco en qué grupos de trabajo en qué áreas y cuáles son un poco las conclusiones de esos grupos? bueno lo primero que os recomiendo para que podáis tener más información general es que veáis la página web de alianzafpdual.es ese grupo de trabajo se crean se crearon 10 grupos de trabajo que yo creo que nos pasamos porque se quiso poner el foco en aspectos críticos del modelo entonces hay un grupo que tiene que ver con regulación donde participa el Ministerio de Educación hay un grupo de nuevas titulaciones que también es crítico para el modelo en España hay un grupo específico para pymes hay un grupo para grandes empresas y clústeres uno que tiene que ver con formación de tutores con calidad con dimensión internacional o sea realmente hay una variedad muy grande y lo que hemos hecho es como la alianza es una filosofía que es la alianza de todos cada uno de estos grupos lo lidera una compañía o una institución como puede ser la COE que lidera uno de los grupos para que no dependa solamente de las cuatro instituciones fundantes el desarrollo de esta alianza y entonces así está siendo están incorporando incluso ellos mismos algún experto que puedan considerar de fuera para que traiga más conocimiento y el kick off se hizo digamos en octubre con el primer evento de la alianza pues a octubre de este año habrá un segundo evento y veremos un poco los resultados de cada uno de los grupos muy bien Francisco y Ricardo os pregunto a los dos ¿con qué nivel de formación os estáis encontrando con los alumnos que van a hacer la formación personal en nuestras empresas? pues es variada hay alumnos que no tienen una formación profesional inicial sino que vienen de la ESO y hay otros alumnos que lo que hacen es cambiar de titulación por conseguir un trabajo es decir nosotros tenemos el certificado de profesionalidad de utilidad de matricería o de soldadura y te encuentras que viene gente que ha hecho formación profesional incluso alguna carrera universitaria o había iniciado una carrera universitaria en otra área totalmente diferente pero que buscan un trabajo y que es una manera de obtenerlo es así los requisitos es mayor de 16 años inferior a 30 en el momento de firmar el contrato iniciar el programa y una titulación que no sea la misma que tú vas a impartir o que no sea entre comillas de la misma familia aunque hay cierta flexibilidad por parte de la administración y están en situación legal de desempleo con un 20% de desempleo y un 50% de desempleo en jóvenes titulaciones cual quiere usted cual quiere usted claro Juanjo ¿nos puedes explicar un poco cómo crees que ha cambiado el tema de la formación profesional en los últimos años? digamos que se está intentando cambiar las cosas pero ¿realmente eso es así? ¿o es simplemente papel mojado? no, mira en España un poco se empezó bajo la hipótesis de vamos a traer un modelo pero no sabemos si va a funcionar esa fue un poco la hipótesis de partida muchos consejeros de educación de diferentes territorios viajaron a Alemania vieron cosas vieron cómo traerlo y lo que tenemos ahora tras más o menos cuatro años aproximadamente unos 15.000 alumnos en España hoy están haciendo FP Dual lo cual es una buena noticia es que en cada territorio se ha ido generando ya un expertise propio o sea de alguna forma cada consejería de educación de cada territorio ya entiende mejor cómo ha de hacer las cosas para que esto empiece a funcionar la complejidad que tenemos es que esos aprendizajes han sido individuales y ahora pues tenemos que armonizarlo quizás es un poco el marco legal que tenemos del decreto del 2012 es muy amplio porque regula tanto los contratos de formación como la formación dual y deja un abanico muy amplio porque era un momento de prueba piloto piloto país digamos ahora lo que toca un poco es generar un marco más concreto muy sencillo para que no sean barreras pero concreto para que las reglas de juego sean claras y todos puedan funcionar y yo creo que ese es un poco el reto que hay más a nivel de regulador o legislador que tiene la parte dual muy bien bueno quiero dar la bienvenida a la vicepresidenta de la junta Rosa Valdeón muchas gracias por acompañarnos antes hemos dado el dato de que hay 5 millones de parados sin embargo hay 85.000 puestos de trabajo sin cubrir y eso es así yo lo que quiero que es que nos llegáis aprovechando también que aquí hay gente joven cuáles son los empleos o los puestos de trabajo que en estos momentos tienen demanda en vuestras empresas y que os están costando cubrirlos porque veis que no encontréis gente en el caso de Venteller que es una empresa de automación en el caso de Guillon que es la alimentación y tú que expongas un poco el caso que es más generalista porque tenéis asocios de diferentes sectores cuáles son esos puestos de trabajo cuáles mismo no se cubren o tenéis dificultades bueno hay un problema para encontrar gente para el área de Utilaje y Matricería después también si no me equivoco no hay ninguna titulación oficial que imparta soldadura robotizada con lo cual pues también a nosotros nos cuesta encontrar buenos soldadores por eso nos hemos metido con el tema de formación dual y después en el área universitaria fundamentalmente lo que buscas es más actitudes que aptitudes dentro de lo que es la ingeniería o una titulación superior lo que buscas después es personal que sea polivalente que quiera moverse que hable al menos un idioma extranjero que eso todavía sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de este país y que tenga capacidad y ganas por aprender eso es lo que cuesta encontrar actitudes y movilidad ¿te refieres a movilidad a un extranjero? movilidad geográfica tampoco voy a decidir irse a Sudáfrica pero pero si bueno pues encontrar a una persona que se quiera mover de Burgos a Palencia cuesta ya no te voy a contar más o sea están muy lejos o al revés y además luego en invierno niebla en alto en vuestro caso Ricardo a ver nosotros hemos hemos crecido mucho últimamente y y el mercado español es el que es con lo cual hemos crecido fuera yo de todo lo que has comentado cogería la parte de idiomas es complicado encontrar gente que hable simplemente inglés pero claro cuando cuando vendes galletas en ciertos 10 países el negocio no es hacerlas no es venderlas el negocio es cobrarlas y y los escoceses tienen la mala costumbre de intentar no pagar pues casi como los españoles ¿no? ¿qué más qué más querría ese señor que no entenderse con el que le quiere cobrar? claro le encantaría el tema del idioma yo os diría a toda la gente joven que estáis aquí por ahí yo creo que que hemos tenido que pasar todos y posiblemente en nuestra época por edad no teníamos las facilidades que tienen ustedes ¿no? yo les diría antes de venir a pedirme un empleo vayan ustedes a Inglaterra aprendan un idioma y cuando vuelvan tranquilos que es que les voy a llamar yo no hace falta que usted me llame yo voy a estar en la puerta de su casa esperando y decir oye ¿quieres venir a vivir a Aguilar de Campo? eres economista esa es un poco la realidad del día a día muy buenas titulaciones mucho máster mucho tal pero a la hora de la realidad tampoco pedimos el cojo certificado lo que pedimos es el realmente ser capaz de mantener una conversación en inglés en inglés correcto si además yo creo recordar que ya exportes el 30% la producción y la idea es seguir exportando más porque el mercado español no va a crecer hemos perdido un millón y pico de habitantes en este país en los últimos 5 años y las cosas son como son y la gente no va a consumir el doble de galletas con lo cual para dar de comer a toda esta inversión necesitamos mandar las galletas fuera está claro que con una buena inversión y con una buena política de inversiones de reinversiones de beneficios somos competitivos pero luego hay que saber venderlas en inglés porque claro cuando vas a la feria hay amigo si recuerdo una nota más de una jornada que organizamos aquí y estaba vuestro director general Juan Miguel Martín Agabaldón y una persona estaba aquí y dijo que le resultó muy gratificante estar en Nepal en un pueblo perdido y estar con unas galletas de bullón que se encontró en una no era ni tienda en una tasca que había por ahí en Nepal y eran allí de bullón un poco al hilo de lo que estamos hablando ¿cuál es la reflexión que hacen vuestros socios en la fundación? bueno por un lado lo que observamos es hay una serie de sectores que digamos pueden ser sectores ocultos es decir sectores que generalmente la sociedad no los tiene no los conoce es decir toda la parte de imaginaros hay un clúster que tiene que ver con el decoletaje que serían los que hacen tornillos pues ellos casi como tú decías primero ya suena raro donde vas a trabajar en el sector del coletaje entonces hay cosas que no se conocen pero que tienen capacidad de doblar turnos si encontraran las personas adecuadas eso en el sector industrial hay muchísimo pero luego la tendencia que observamos es que las posiciones emergentes y da igual el sector son posiciones combinadas tú has hablado antes de soldadura robotizada y todo va un poco por ahí o sea el especialista solo en un nicho a veces ya no es tan necesario lo que necesitas es una visión global y mezclar dos conocimientos un quimitrónico un mecatrónico una soldadura robotizada entonces dices estoy mezclando cosas química y robótica pues sí por ahí va la cosa y eso hay que verlo desde la parte de orientación de los centros educativos que a veces una orientación lineal a especializarte en una sola cosa no es lo mejor sino una visión más integradora generalmente incorporando la tecnología y en el tema de actitudes que lo estaba comentando antes bueno aquí tenemos un punto de partida que no es del todo positivo y es que hay un exceso quizás de acolchonamiento o protección desde el trono familiar a los hijos en Alemania por ejemplo estas prácticas o estas formaciones duales los chicos llaman a la puerta de las empresas y dices yo soy tal y vengo a preguntar si aquí hay una posibilidad de hacer una formación dual aquí sería impensable porque hay muchos actores que estamos intermediando para facilitar y para que eso no ocurra bueno pues eso luego tiene consecuencias de que cuando dices a alguien oye tengo una oportunidad pero está a 250 kilómetros pues a lo mejor te asusta pero simplemente te asusta porque no lo has hecho en tu vida educativa no has necesitado moverte y entonces te resulta muy extraño tener que hacerlo ahora en la parte más profesional entonces yo creo que tiene que ver con empezar antes a movilizar a la gente joven y a dejar que desarrolle capacidades que tiene pero que a veces por sobreprotección pues no se acaban de desarrollar hay un tema importante y es dejar iniciativa a los jóvenes yo a ese respecto quiero comentar también a nosotros empezamos haciendo formación dual universitaria con alumnos de segundo tercero de carrera y recuerdo en una reunión una compañera mía se está riendo ahí que decíamos oye pues vamos a hablar con vosotros de cómo vamos a organizar el año cómo vamos a hacer las vacaciones y uno dijo pues que se volve a consultar a mi madre perdona te das cuenta un poco del poco nivel de iniciativa que muchas veces hay a ciertas edades que tendría que haber mucha más soltura y empezar a moverse y la gente que se mueve y la gente que tiene iniciativa y la gente que ves consigue empleo consigue trabajo y consigue salir adelante en línea general hay también alguna noticia buena no todas son malas y es por ejemplo la nueva generación la generación millennial es mucho más proclive a desplazarse a una zona rural como puede ser Aguilar de Campo que era mi generación en mi generación lo que se trataba era llegar a Torre Picasso planta 18 ese era el objetivo ahora no ahora encontramos chavales con 20 y tantos años que su objetivo que tú le tienes que quitar un poco la idea de decir oye que está bien esto de montar en bicicleta en la montaña palentina pero aquí vas a venir a trabajar a ver si nos vamos a conjuntir desde el primer día porque esto de conciliar bien pero esto es un negocio tenemos una oportunidad si sabemos hacer las cosas bien y si sabemos escucharles y si sabemos atenderles existe una oportunidad de gente que antes en otras generaciones toda la generación X a la que pertenecemos nuestro objetivo era la ciudad y ahora mismo hay mucha gente que su objetivo es la zona rural donde se han criado han estudiado en Valladolid han estudiado en Madrid y quieren volver a sus casas ahí hay una buena oportunidad gente muy formada y quizás sí el problema familiar pues bueno pero el problema familiar existe en la ciudad y en la pequeña ciudad por la propia deusincrasia de los españoles y otro atractivo de esta fábrica es lo bien que huele de Agustín gracias yo creo que es la fábrica que mejor huele de todas las que he visitado las galleteras pues bueno aprovechando que tenemos estos expertos si os parece pasamos al turno de preguntas ahí hay unos micrófonos nos decís nombre apellido y a quien representáis si os vienes de alguna empresa alguna institución no sé si hay alguna pregunta ahí tenemos una sí buenas tardes me llamo José Modesto Pérez y soy el responsable del área de operaciones y recursos humanos de Renfe bueno la Renfe fue la la precursora de lo que hoy en día se da en llamar la formación profesional dual con la antigua escuela de aprendices que se inauguró en el año 1947 ya antes hubo una escuela de aprendices de la compañía de Norte hubo hasta 38 promociones de aprendices hasta el año 86 creo recordar se impartió una formación reglada académica posteriormente además se hacían prácticas en la empresa y bueno ha habido ahí un lapsus de años en el que todo esto se perdió y actualmente pues la Renfe ha vuelto a ser pionera en este tipo de formación junto con la consejería de educación se ha creado el módulo de especialista en mantenimiento ferroviario que luego ha servido de ejemplo y de extensión en otras comunidades autónomas en este momento esa formación reglada se está dando en el Instituto Juan de Herrera con bastantes solicitudes para la matriculación hay unas plazas limitadas desde la Renfe además se está becando a los primeros de ese curso con es una beca económica yo creo que es muy interesante para nuestra compañía y también para los alumnos que están matriculados en ese curso porque están adquiriendo una formación muy muy especializada y además la posibilidad luego a bien seguro de incorporarse al sector es un sector que requiere mano mano de obra muy cualificada muy especializada que no se puede dar en cualquier sitio la formación que se estaba dando ahora era muy general pero no estaba enfocada a lo que era el mantenimiento ferroviario decir que también que no solamente es una una pregunta o una exposición bueno es una exposición te sentamos aquí bueno decir que no solamente estamos dando la formación a los personal de mantenimiento sino que estamos dando también a la gente que de la escuela técnico profesional de maquinistas tenemos una escuela propia además hay otras escuelas y bueno es un sector en el que va a haber una gran demanda en estos últimos años bueno y nada más oye pues muchas gracias por compartir la experiencia de Renfe además fuisteis noticia efectivamente hace dos días estuvisteis aquí con la ministra y con la vicepresidenta visitando los talleres de Renfe desde luego que que estáis de actualidad porque lo estáis haciendo bien en esta área y alguna pregunta más hola buenas tardes mi nombre es Javier Franco soy profesor técnico de la familia de fabricación mecánica y de mantenimiento del centro integrado de FP de Medina aclarar al director de recursos humanos de Venteller que sí que hay ciclo de formación profesional de soldadura que sí que hay un módulo en cuanto al módulo de robotizado en Valladolid en el centro Juan de Herrera como bien ha dicho el señor de Renfe y en Burgos en el centro de Miranda también lo tengo en cuanto a lo que hemos estado hablando pues me me produce una gran satisfacción coincidir con muchas de las opiniones que habéis ofrecido realmente nosotros estamos abiertos a todas las ideas que habéis expuesto de verdad incluso desde los centros profesionales nos estamos planteando esas ideas y estamos o sea muy de acuerdo con muchas de las opiniones que habéis puesto creemos que en un principio lo que es fundamental es que ya en el como modelo de país hay un cambio de mentalidad un cambio de mentalidad que exija que todos nuestros hijos no solo tienen que ser universitarios los puestos que se están buscando son puestos técnicos y esos puestos pasan por la formación profesional entonces el cambio de mentalidad sí que tiene que hacerse también creemos en el tema de la flexibilidad por supuesto los módulos tienen que ser mucho más flexibles y tienen que ser adaptados a las zonas en donde están impartiendo y eso hay una gran labor ahí que tienen que hacer desde la consejería de educación creo que no deberían estar separados educación por un lado y empleo por otro creo que eso tendrían que estar unidos y crear un tema de formación dual completamente unido y en cuanto a datos cuando expusiste su intervención al principio Alberto dijiste que el modelo de formación dual era un modelo de creación de empleo no sé si tenéis datos de alumnos que han hecho formación dual a nivel de España o a nivel de Castilla y León y cuánto empleo han generado esos alumnos es decir siguen formándose en las empresas o siguen trabajando en esas empresas después de un tiempo y al director de recursos humanos de la IRENFE decirle que su escuela profesional fue una de las grandes escuelas profesionales que tuvo ya Doliz y esperemos que vuelva a serlo Muy bien No sé si tenéis datos Sí, un poco por alusiones al tema de soldadura robotizada comentar que por supuesto a nivel nacional hay centros que por supuesto imparten soldadura robotizada pero como bien has dicho no en los sitios donde están las empresas adecuadas con lo cual podemos impartir soldadura robotizada en Medina y no creo que los alumnos quieran venir a hacer las prácticas a Burgos porque tienen un coste económico importante para ellos también de hecho con el Instituto Tecnológico de Miranda intentamos hacerlo hemos hablado también ahí con con asociaciones de empresarios de Miranda de Ebro ACITURRI está trabajando también muy de cerca con el tema de formación dual eso en cuanto al tema en cuanto al número de trabajadores que se están integrando vamos a poner vamos a ver en el tiempo es decir el Real Decreto es 2012 nosotros cuando empezamos y creo que realmente fuimos pioneros con los certificados de profesionalidad en las navidades del 2014 todavía no funcionaba el programa informático de la administración del Estado y tuvimos que estar las navidades con técnicos del EZIL de Burgos probando a ver si podíamos meter en el sistema informático del del Ministerio de Trabajo los los contratos de formativos que estábamos intentando implantar en la empresa ¿qué quiero decir con esto? que es muy pronto todavía los contratos formativos pues podremos ver que dan sus frutos después de los tres primeros años ahora estamos muchas veces en el segundo tercer año de estos cursos formativos yo creo que es un éxito es una manera de integrar sin duda todos tenemos que cambiar tenemos que cambiar las empresas desde el punto de vista de nuestro yo entorno también el mea culpa y digo que en Venteller ha costado crear también la cultura interna de que los encargados y los jefes de sección y tal se den cuenta que la formación dual es diferente ha costado cambiar que se den cuenta que los becarios están para algo más que poner fotocopias nos hemos dado cuenta de que el coste de ciertos becarios y el coste de trabajadores en formación dual profesional es más barato y viene bien pero es una manera de integrarles en la empresa y ha habido problemas de adaptación interna después también la administración del Estado y las administraciones autonómicas se tienen que ir adecuando al nuevo sistema porque es nuevo entonces todo se tiene que ir adecuando y los centros de formación profesional y los profesores igual si nosotros hemos tenido rechazo en algunos casos ha sido en los claustros de profesores de ciertos institutos de formación profesional y no es ni el Juan Herrera ni seguramente será el suyo ni otros pero en algunos de ellos sí y esto sucede y hay profesores que no quieren oír ni hablar de la formación dual que no quieren oír ni hablar de tener que dar una clase en un sitio que no sea su propio centro de formación profesional si yo le digo que tienen que ir a dar una clase a 20 alumnos a 20 leer se me ponen el grito en el cielo y esto ha pasado y esto ha pasado entonces mi mensaje es estamos en un momento de cambio estamos en un momento en el que la formación dual está empezando creo que está empezando adecuadamente y que hay muchas empresas por supuesto Renfe y otras grandes empresas Campofrío Grupo Antolín muchísimas empresas con gran capacidad de atracción de estudiantes y de trabajadores que están empezando y que están haciendo y necesitaremos pues tiempo tiempo un periodo de tiempo razonable para ver si esto realmente tiene sus frutos como decía Ricardo yo creo que nuestro objetivo es el 100% pero todo tiene que ir cuadrando como bien hemos dicho varios la empresa está para ganar dinero fundamentalmente creo que hay otra pregunta sí buenas tardes mi nombre es Lucidio Calzada soy asesor de un grupo político y estoy asesor perdón ¿un grupo político? soy asesor de un grupo político ¿y no soy el grupo político? ciudadanos vale no quería decirlo porque tampoco quiero vincular el tema no estamos en campaña de momento lo voy a decir como también hay personas lógicamente pues de la administración regional tampoco quería me parece magnífica la charla yo creo que ha sido bastante interesante salvo que la parte digamos es positiva que afecta especialmente a la gente joven no les he visto demasiado interesados no sé por qué seguramente porque la teoría digamos que se utiliza en la mesa redonda no acaba de llegar con ejemplos prácticos seguramente a los chavales entonces yo me permito llamémosle decir que seguramente faltan ejemplos prácticos para enganchar un poco más a la gente joven por un lado por otro lado entiendo que lo que decía Francisco especialmente en cuanto a los acuerdos que tenían con las universidades para la formación dual entiendo que lo mismo que se ha hecho en algunas en algunas comunidades autónomas se podría hacer perfectamente en la comunidad de Castilla y León ya que estamos y además está nuestra vicepresidenta aquí ¿por qué no se llega a acuerdos especialmente con las escuelas llamémosle de ingenieros que tan magníficas resultados digamos está dando en en Valladolid quiero decir ¿por qué no se hace algún alguna formación de tipo práctico con esas escuelas de ingenieros de forma que no solamente Burgos sino que también especialmente los chavales de Valladolid puedan tener esa formación aunque se les dé en la fábrica o bien en Burgos o bien como decía Ricardo en Palencia y por otra parte es una pregunta que digo ¿por qué no se podría aprovechar esos convenios que existen y que son perfectamente viables con la administración y especialmente con la Junta de Castilla y León y por qué no atacamos el problema de fondo que yo creo que también es de la ley de educación es decir seguramente en el trasfondo de toda esta problemática de que no llega realmente a las escuelas de formación profesional y a las universidades lo que falta es el famoso pacto nacional de educación ¿pensáis en eso? Gracias Bueno, en el caso de Valladolid y aquí me meto en un charco que no es mío pero voy a meter porque me apetece sí que hay un acuerdo creo entre Renault y los ingenieros industriales además muy potente muy fuerte muy fuerte yo es el único que conozco no sé si hay más pero el de Renault le conozco y no sé si hay aquí alguien de la facultad de ingenieros industriales para que nos lo cuente o alguien de Renault Bueno, a ver hay diversos acuerdos entre universidades y empresas y para hacer prácticas en empresas y hay diversos programas pero fundamentalmente están destinados a programas que bien no se hacen en el último curso de carrera o bien después una vez que han obtenido el título y pueden estar incluso un año como becarios en diferentes en las empresas y se hace con las diferentes fundaciones de las universidades con las escuelas de ingenieros etcétera el ejemplo que he comentado yo quizá es más novedoso y yo animo a otras empresas a apuntarse a este tema porque realmente está escogiendo a las personas mientras hacen la carrera no al final de la carrera hemos empezado hace año y medio hemos empezado con la universidad de Burgos porque estamos ahí en Burgos y lo hemos hecho con la escuela politécnica superior y también con la escuela de ciencias económicas con la facultad de ciencias económicas nuestra idea este año es dar un paso más y hacer acuerdos en aquellas provincias en las que tenemos implantación yo no estoy interesado en algún acuerdo con la universidad en concreto de Cantabria pues porque no tengo nada en Cantabria y la experiencia práctica me ha enseñado que un estudiante que se traslade todas las semanas de una ciudad a otra pues tiene un coste económico que al final si yo le doy una beca X pues va a ser lo comido por lo servido y no les interesa entonces yo lo hago en Burgos lo voy a hacer con la universidad de Vigo lo voy a hacer con la universidad del País Vasco lo voy a hacer con la universidad de Valencia y lo voy a hacer con la universidad de Barcelona que es donde nosotros tenemos implantación aquí en Valencia pues lo hablaremos puede ser con la universidad de Valladolid o a lo mejor desde la universidad de Vigo como está a mitad de camino pues veremos a ver cuál es la mejor solución pero es simplemente una solución práctica a un ejemplo práctico que nosotros hemos hecho y yo animo a los estudiantes a que pregunten en sus universidades en las fundaciones para programas de becarios con empresas para prácticas en empresas y en concreto en la universidad de Burgos en el vicerrectorado de economía les informarán absolutamente y sin ningún problema de este acuerdo que nosotros hemos llevado adelante mañana de hecho como digo tenemos una reunión en la que van diferentes los decanos de las tres universidades con las que estamos colaborando y una más con la que queremos colaborar ya este año que viene precisamente para dar un paso más y para conseguir que vean primero que Venteler es una empresa seria que utiliza una serie de tecnologías que vienen bien a los alumnos de ingeniería y que lo que estamos haciendo con las personas que están en el departamento de finanzas es interesante y están aprendiendo y que homologuen que los créditos universitarios con las prácticas que están haciendo en Venteler y esto estoy de acuerdo con usted es decir la educación tiene que partir de un pacto nacional y dejarnos ya de tantas leyes y tantos cambios y tantas historias pero eso yo creo que es un tema aparte yo como ejecutivo de una empresa por lo que tengo que hacer es con estos mimbres hacer unos cestos entonces con lo que yo me encuentro hoy uso la imaginación y entre todo el equipo de personas que formamos Venteler pues intentamos buscar aquello que nos va mejor o en lo que podemos innovar y si que animamos y de hecho animamos en Burgos hemos presentado la experiencia de formación dual universitaria en otros foros y lo seguiremos haciendo porque consideramos que es algo bueno en Venteler en Alemania la empresa solo se nutre de este tipo de experiencias de formación universitaria con prácticas en Venteler en Alemania para incorporar personas en Venteler no hay otra no hay otra manera si usted quiere ir a Venteler y dice tengo mi hija que ha terminado económicas pues si no ha estado en este programa no va a entrar en Venteler en ese momento entrará pues como después con mucha experiencia o con lo que sea pero no inicialmente y es lo que nosotros queremos queremos hacer muy bien y la última pregunta para no irnos y además yo os iba a preguntar a vosotros si os está resultando interesante bueno aquí va a hablar una persona joven un estudiante y ya le paso respóndeme si os está resultando interesante buenas tardes mi nombre es Sergio Manzano una pequeña respuesta a las palabras que ha tenido usted la mayoría de los alumnos que estamos en esta zona somos alumnos universitarios muchos en mi caso en mi bueno en mi caso particular he sido alumno de formación profesional y todo lo que están contando me hubiera parecido fantástico haberlo haberlo podido al menos que me lo hubieran propuesto ya no experimentarlo pero que me lo hubieran propuesto porque es una experiencia que cuando la vez que otra gente tiene esa oportunidad lo ha vivido resulta que al final acaban encontrando un trabajo en el que se han formado bien y luego se ven recompensados por las empresas porque no solo es la obtención del trabajo sino que pueden aspirar a poder tener un mejor puesto de la formación que podrían haber tenido en la universidad entonces bueno no sé si somos de la facultad de comercio la 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 mayoría de los de aquí no sé no sé el resto y bueno la pregunta es aunque no tiene mucho que ver con el tema de formación profesional si esto en las universidades públicas se podría incentivar o si tienen ustedes en sus respectivas empresas programas que no solo sean enfocados a las a la formación profesional a puestos por ejemplo en cadena más manuales y no a formación dual pero a un nivel administrativo un nivel comercial un nivel de departamentos de marketing cosas bueno más de otro nivel como he dicho tenemos a dos estudiantes de administración de empresas en el departamento de finanzas tenemos también una estudiante de formación profesional departamento de finanzas tenemos incorporados en el departamento de ingeniería dos ingenieros en el departamento de calidad otros dos ingenieros y en el departamento de producción pero no están en cadena de montaje están preparando para ser responsables de sección responsables de una unidad de negocio en el departamento de producción queremos tener al año que viene al menos otros cuatro o seis estudiantes nuevos y el acuerdo que nosotros tenemos con una universidad pública es con la universidad de Burgos no existe ninguna legislación al respecto nos hemos puesto de acuerdo para hacer esto hicimos una reunión entre el vicerector de economía de la universidad de Burgos el jefe de la jefa en este caso de la oficina de la inspección de trabajo de Burgos el responsable de comisiones obreras y el responsable de UGT para decirles oye queremos hacer esto si tenéis algo que os lo explicamos si tenéis algo que decir decidnoslo ahora y si no pues como decía antes callad para siempre pero queremos empezar a trabajar en esto creemos que es algo interesante y queremos que puede ser beneficioso para todos para estudiantes para la universidad para Venteller para Burgos y bueno pues por ambas partes nos dijeron sí adelante la inspección de trabajo nos dijo queremos estar pendientes tenemos reuniones cada tres meses bueno están trabajando en la empresa están haciendo práctica están estudiando a la vez y estamos caminando y nuestra idea es seguir haciéndolo con universidades públicas en ningún momento estamos hablando con universidades privadas no quita para que podamos hacerlo también pero en el caso nuestro estamos hablando exclusivamente con universidades públicas si queréis aportar alguna cosa más no es que lleva razón lleva razón el alumno el modelo está superado el modelo de becario está superado lo que a mí me valía a ti no te vale nosotros tenemos acuerdos con la universidad de León con la universidad de Valladolid campus de Palencia universidad de Burgos y este verano recibiremos 40 50 becarios pero no es eso no se trata de eso se trata de una evolución ¿vale? ¿cuál es el problema? no hay legislación al final todo termina en un contrato estamos hablando de trabajo y termina en un contrato civil las cosas son como son desde la empresa se puede impulsar yo creo que desde la empresa ahora mismo con una legislación aunque sea del 2012 nuestro trabajo es intentar traer las prácticas que hacemos para que cada día más empresarios se apunten a esto y esto revertirá en una mejor preparación de ustedes el resto pues seguro que con su ilusión y con las ganas que tenemos nosotros seguro que avanzaremos pero el modelo de becaría típico de universidad está superado está superado no es interesante para ustedes y para nosotros tampoco también nosotros tenemos que evolucionar y tenemos que ver que esas prácticas esos aprendizajes desde la propia compañía tenemos que explicar muchas veces a nuestros compañeros de decir oye mira que es que no se trata de esto estamos buscando otra cosa lo has comentado tú antes hay una educación hacia afuera un proyecto a cuatro años que veremos como evoluciona pero lo que es el sistema de becario puro y duro pues no funciona no nos vale muy bien pues Francisco Ricardo Juan José muchísimas gracias por vuestra presencia yo creo que se han merecido un aplauso a vuestros parientes para clausurar la jornada contamos con la presencia de Rosa Valdeón vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Empleo a quien quiero agradecer especialmente su presencia hoy en esta jornada Rosa es licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Salamanca y funcionaria de carrera de la escala de médicos e inspectores sanitarios desde 1987 entre otros cargos públicos ha sido directora general de salud pública de la consejera de sanidad y bienestar social de la junta consejera de familia e igualdad de oportunidades y alcaldesa de Zamora en julio de 2015 volvió a formar parte del gobierno Herrera como vicepresidenta de la junta y consejera de empleo vicepresidenta buenas tardes o buenas noches gracias Alberto por tu presentación pero sobre todo por tu invitación cuando vengo a un foro de este tipo la verdad es que pensaba venir a primera hora la tarde se fue complicando pero si quería haber llegado pues al momento pues de la mesa redonda que parece que es cuando más se participa cuando más dudas surgen y es el momento en el que uno se trae sus apuntes e intenta en la medida de lo posible contestar no ha sido no ha sido no he podido hacerlo lo lamento pero intentaré en la medida de lo posible pues transmitir lo que es el compromiso en este momento de la junta de Castilla y León con este concepto que estamos hablando hoy formación profesional dual que a los que están en esta sala pues les resulta familiar pero es cierto que en la sociedad todavía no lo es yo aparte de darle las gracias le diría a Alberto o a Luisa me ha gustado lo de una alianza de éxito pero después de estar oyendo todas las intervenciones que se han hecho cuando he llegado creo que podríais haber puesto una alianza de éxito o una alianza socialmente necesaria es decir ahora mismo es una de las prioridades y necesidades que tenemos detectadas que se ha comentado que es cierto tenemos los mimbres no está el cesto no está ni el primer cesto hay ya un esbozo y tenemos que seguir trabajando cuando nos dicen o nos piden a los responsabilidades a los responsables públicos que es lo que nos preocupa pues siempre decimos recuperación económica y hablamos de competitividad aumentar el empleo y hablamos de empleabilidad yo siempre digo que esta transformación pues a un sustantivo de una acción de un verbo empleabilidad y competitividad es una necesidad absoluta y si algo une los dos conceptos es la formación yo cuando venía a veces unos aficionados a las redes y tal y bueno pues había visto y quería contar que estabais haciendo esta jornada porque me parece que también es una forma de sensibilizar y una forma de enseñar y no sabía que poner y puse lo de empleo y formación formación y empleo una alianza durante toda tu vida laboral cuando has leído mi trayectoria profesional pues fijaos si no puedo decir que me he tenido que formar yo estudié medicina y desde que estudié medicina a lo que me gano la vida me ha supuesto una formación continua por tanto esa parte de formación que une como digo en lo que es el crecimiento lo que es el generar actividad económica y el empleo es absolutamente indispensable y ahí es una obligación de todos es una obligación por supuesto de los responsables públicos y por eso estamos aquí pero también de toda la sociedad la mayor parte de los que están aquí pues o muchos conocerán que hemos aprobado hace muy poquito tiempo hemos firmado hemos suscrito con los agentes del diálogo social es decir representantes de los trabajadores y representantes de los empresarios una estrategia integrada de empleo que tiene pues una serie de acciones a desarrollar en cinco años pero de una forma muy sintética hablamos de unas unas actuaciones específicas hablamos de empleo hablamos de igualdad de conciliación de prevención de riesgos laborales y una de ellas de esas cinco es formación profesional formación profesional que la entendemos en el concepto amplio cuando hablamos de formación profesional podemos hablar pues de jóvenes que están iniciando en este momento su andadura que están todavía en periodo de académico pero también estamos hablando de esa formación continua que es absolutamente necesaria en un mundo como en el que nos encontramos y de esa formación para la empleabilidad en los casos en los que desgraciadamente se pierde el trabajo y en la que trabajan los servicios públicos de empleo una formación pues en muchos casos para que esas personas que estaban o que estaban formadas para un aspecto muy concreto no quiero citar sectores porque hay algunos que nos duelen específicamente pero los puedo poner de ejemplo supongamos el sector de la minería en el norte de nuestra comunidad autónoma del norte de Palencia y en León tenemos trabajadores perfectamente formados para un sector que en este momento hay que volver a ganar esa empleabilidad y a formarlos para tener dentro de un sector afín un puesto de trabajo por eso como decía es una tarea educativa pero sobre todo para mí es un desafío social y se ha dicho aquí en algunos de los comentarios es decir aquí tenemos que cambiar muchas cosas las generaciones que tenemos ya una cierta edad no nos educaron con ese concepto es un concepto que los jóvenes probablemente por mal que lo tengan lo tienen mejor pero que a algunos todavía nos cuesta aprender como responsables políticos lo que tenemos que hacer es aunar es decir escuchar foros como el que estamos hoy ejemplificar de alguna forma todas esas actuaciones para que se puedan transmitir al resto de la sociedad y no voy a decir reglarlas ni regularlas yo soy mucho más partidario de decir bueno y escribirlas ordenarlas trabajarlas no se trata tanto de una normativa que también es necesaria porque es cierto que si no muchos empresarios se encuentran con problemas como el que se ha dicho llega a una inspección de trabajo y dice en calidad de que está este señor aquí y se nos ha dado por tanto también hay que tener una base una garantía para dar esa formación con toda la legalidad y sin generar ningún problema al empresario pero como digo creo que el problema mayor no es ese es decir no es el hecho de darlas sino es ese cambio de cultura decía al principio que era un desafío social y es un desafío porque tenemos que ser realistas partimos en España de una situación muy diferente a la de otros países europeos a los que nos queremos mirar aquí se ha hablado de Alemania Alemania Austria ese es el modelo que nosotros en este momento queremos tener de objetivo ahora mismo en Alemania un 42% de los jóvenes que se están formando lo están haciendo ya con esa formación dual aquí partimos de un 1% y no somos los peores es decir todo el país no es Castilla y León al revés Castilla y León tiene una media no sé si es la quinta la sexta comunidad autónoma me da igual pero quiero decir que no es la más la que lleve peor desarrollo pero el conjunto del país parte de esa base de que estamos hablando de un 1% de personas que en este momento ya están haciendo esa formación dual si vamos a los contratos de formación y aprendizaje que aquí se han dicho se acaba el dato cuando venía para aquí entonces si quisiera decir bueno pues que bien vamos diría hemos triplicado el número de contratos si lo hemos triplicado pero es que hemos pasado de 2.600 que teníamos en el 2012 a 9.000 en el 2015 por tanto triplicar queda muy bien pero sigue siendo un número muy insuficiente para el que tenemos es decir que como dicen y aprovechando que también está el director de la consejería de educación pues como se dicen en las evaluaciones progresamos adecuadamente pero desde luego no hemos llegado al aprobado creo que además no solamente se trata de esos datos cuantitativos sino de ese problema o de ese reto cultural que yo quiero insistir mucho en él aquí hay que romper muchos tópicos muchos prejuicios y muchos clichés todos los responsables políticos y la propia sociedad hay uno que lo oímos todos a veces bueno pues y que me aporta un empresario puede decir y que me aporta tener a este joven aquí formándose bueno pues de entrada lo primero que le tiene que aportar es lo que decía antes ningún problema segundo claro que le aporta dinamiza estimula al conjunto de los trabajadores el segundo al propio estudiante si fuera la responsabilidad de la consejería de educación diríamos y que le aporta al estudiante pues que va normalmente va a estudiar con muchas más ganas el ejemplo que vimos el otro día con la ministra pastor aquí pues fue clarísimo es un centro que está acostumbrado a trabajar en la formación dual y que esos jóvenes pues van a la parte académica con el estímulo de pasar a la profesional y cuando están en la profesional reciben la parte académica con muchas más ganas por tanto todos salen beneficiados de eso segundo tópico que habrá muchos más que son los cuatro notas que me tomaba yo al venir para aquí la formación esta esta es para las grandes empresas se ha dicho aquí para Michelin para Venteller para Renault para Campofrío para tal no es para esas y son las que yo entiendo que tienen a priori más facilidad para hacerlo pero también y ayer lo decía en un foro de empleo uno de los jóvenes es para el Barloli es decir es para el pequeño y mediano empresario y aquí voy a dar un dato que también es muy llamativo en Alemania de las empresas que colaboran en la formación dual un 49% tienen entre uno y nueve trabajadores es decir son pequeñas pequeñas empresas y hasta 49 trabajadores el 70% es decir que estamos hablando que la mayoría no son grandes empresas ahí es donde tenemos que trasladar esa experiencia que puede dar una gran empresa a la pequeña y mediana empresa eso en la estrategia del diálogo social está absolutamente claro y comprometido tanto por parte de los agentes sindicales y por los representantes de de las organizaciones empresariales es decir que nadie duda de la bondad nos falta ponerla en marcha nos falta ordenar ordenar este planteamiento por eso y no quiero enrollarme mucho porque además creo que había muy buen ambiente y da la sensación de que cuando uno sube aquí se pierde la frescura esta de de las preguntas pero si ha habido algo que me ha gustado en uno de los comentarios que se hacía de por parte de Lucinio creo que era su nombre bueno pues efectivamente los jóvenes creo que no es que no estén interesados es que no hemos sabido muchas veces decirles donde les pueden informar ayer sin ir más lejos hemos tenido una jornada en el Miguel del Ives con jóvenes que están en este momento en FP con jóvenes que están ya en programas de movilidad bueno con jóvenes que están en esa transición de empleo-trabajo y les estuvimos explicando el programa de garantía juvenil que es una de las herramientas mejores que hay pero que en este momento es tan sumamente compleja utilizarla que no hay un joven que se dé de alta a la primera es decir que tenemos que trabajar en facilitarles esa información vamos a intentar hacer una campaña muy amplia en todas las provincias a través de todos los centros primero universitarios de formación profesional centros de información juvenil ayuntamientos diputaciones delegaciones territoriales es decir centros administrativos y donde haya jóvenes porque esa herramienta y sobre todo a los jóvenes de ahora que son nativos digitales además del tema idiomático que efectivamente es una lacra que tenemos otras generaciones a esos jóvenes que son nativos digitales tenemos que proporcionarles esa fórmula rápida para interesarse ayer también en esa jornada estuvo el director bueno puedo decir mal el puesto pero el responsable de Google en España y Portugal creo que era director de relaciones institucionales y una de las cosas que les insistió mucho a todos los jóvenes su presencia era pues una charla una conferencia dirigida a ellos dirigida a ellos les insistió mucho en el aspecto de los idiomas llegó a decir claramente que entre tener una carrera universitaria y tener un idioma dos idiomas bueno el inglés se da por por necesario que las ponía en el mismo peso a la hora de la empleabilidad los ponía en la misma balanza insistió mucho en ese concepto que también hemos dicho ahora de que la formación nunca acaba se lo dijo a todos los jóvenes formación para lo que queráis se habló también de la motivación de la pasión que te guste tu trabajo eso también es inherente pero a todos les dijo que ninguno iba a acabar su vida laboral donde lo hubiera empezado que es algo que lo tenemos muy claro me acordaba con mi ejemplo pero bueno yo no soy ejemplo en ese sentido pero es cierto que nadie en este mundo en esta sociedad va a finalizar como digo ese periodo donde se inicie por tanto ese estar constantemente formándose ayer como decía fue una jornada en la que bueno pues reconociendo esa parte que tenemos de déficit con los jóvenes si salimos con una sensación muy positiva y nuestra obligación como administración desde luego la tenemos muy clara esto tiene que ser algo en la que todas las administraciones públicas tenemos que estar de acuerdo no digo ya la Junta de Castilla y León que aquí estamos representantes de educación de la consejería de empleo de la gerencia del EZIL por supuesto también hay esta economía no solamente de la parte de las políticas activas sino también ayuntamientos entidades sociales entidades que en muchos casos son las que dan esa formación dual a jóvenes en riesgo de exclusión y aquí tenemos a Cáritas a Cruz Roja que también dan cursos para favorecer esa ampliabilidad todos esos tienen que estar por supuesto como decía los agentes sociales empresarios y sindicatos que eso es nos entra en el sueldo y en una parte muy importante que es sensibilizar lo que estamos haciendo hoy lo que está haciendo hoy Castilla y León económica es eso este mensaje todo lo que se ha dicho hoy aquí hay que repetirlo pero machaconamente porque no hemos nacido con este concepto tenemos que irlo cambiando por eso lo agradezco especialmente y porque además a veces parece que solo miramos buscar el empleo pero es que no nos damos cuenta que es un círculo el empleo atrae inversión y la inversión atrae empleo cuando una gran empresa o una multinacional decide invertir o instalarse en un lugar por supuesto que mira el precio al que está el suelo industrial querido Antonio claro que lo mira a qué precio se lo venden qué bonificaciones fiscales tiene qué sistemas logísticos transporte lo que sea pero también mira si tiene recursos humanos si no los tiene formados no le interesa y cuando una gran empresa como las que han estado hoy aquí quiere crecer lo primero que necesita es formar a sus propios trabajadores esa formación de ocupados para poder crecer por tanto en toda esa cadena de formación tenemos que estar iniciativas como las de hoy pues lo que nos hacen es decir que hemos empezado no hemos llegado a lo que queríamos pero creo que el camino lo tenemos claro y entre todos lo conseguiremos muchas gracias muchas gracias por tus palabras vicepresidenta también quiero agradecer a IBECON el patrocinio de la jornada y la colaboración de Venteller a ustedes darles muchas gracias por vuestra asistencia y bueno con estas palabras damos por clausurada la jornada y están ustedes invitados a un vino español muchas gracias gracias